¡Suscríbete al canal! Uno de los equipos candidatos en un principio a ganar el mundial Por lo menos de parte mía era el segundo o tercer candidato junto con Brenny Sports A quedarse con el trono o por lo menos a llegar a la gran final Black Lease International de Filipinas enfrentando a los muchachos de Five Flux eSports de Turquía Equipo que le ganó 2 a 0 en la fase de grupos y culpa de esto, culpa de este equipo Black Lease se tuvo que enfrentar contra Onyx Y culpa de ese enfrentamiento, Black Lease tuvo que irse al lower bracket a donde están el día de hoy Se vuelven a ver las caras, los turcos contra los filipinos Será otra vez una noche mágica de Apex 47 con Tigreal Baneará a diestra y siniestra Black Lease Tigreal para no verlo en ningún match A continuación lo veremos en este mejor de 5 Sin más, lo dejo en este insano enfrentamiento No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy Yo aviso cada vez que subo video nuevo y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales en la descripción Sígueme en TikTok, te juro que voy Y acá tenemos gente, el comienzo del primer match Entre Black Lease y Five Flux Se vuelven a ver las caras Otra vez se repite la historia Solamente que ya no es fase de grupos Estamos en fase eliminatorias Y en el lower bracket Ambos equipos, los dos Que fueron derechito a parar al upper bracket Uno como primero, Five Flux Otro como segundo Uy, René Shai en problemas Ay, René Shai, ¿dónde te metiste? Chinchulín, parpadella Pero alguien lo ve rápidamente Le mete la primera Trata de huirlo Puede la primera de Apex Lo van a dormir Y la primera baja es para Five Flux El equipo de Turquía Que se capitaliza la primera kill Mientras que bueno Nada más ni nada menos que el muchacho Apex Yo siento que Apex Opa, casi, casi Eduardo Lo querían atuzar Yo siento que Apex en esta contienda Se puede volver a agrandar Y supongo que Blacklist También va a tener en cuenta El tema de baneo de Tigreal O sea que Blacklist no juega Con Tigreal bajo ningún aspecto Nunca lo hemos visto Jugar con ese pick Viene el daño de venta En línea de top Alien contra Edward Tenemos un Terizla Versus un Philax Versus un Edith Y en línea de bot Tenemos Bruno Contra Carrie Específicamente a mi El versus Bruno Contra Carrie No me es muy llamativo Si me ponéis por ejemplo Un Bruno Contra Una Melisa Contra un Brody A mi me interesa Un poco más Pero bueno Carrie no es tanto Del versus Entre tiradores Así que no creo que veamos Tanto uno contra uno Entre Carrie y Bruno Por otro lado Estaría mucho más entretenido Como dije Si fuera con una Melisa Con una One One O con un Brody Viene el Tortuga Que acaba de salir Y el equipo de Five Flux Que ya la empieza a atacar De mientras Sensui que se mantiene Esperando Contiene la Tortuga Para su lado Tiense y la tira Para el suyo El jungla contra el jungla Dos junglas bastante duros Y Blacklist Que se pone en superioridad numérica Al lado de la Tortuga Llega Toda la retaguardia Rosa por un costado Viene Clavo La ulti alien Metió el daño directamente La retribuye Sensui Y el equipo de Blacklist Se lleva a la Tortuga Le mete el daño Por el costado Tiene que armadear De arriba aéreo De parte de Renesai Nadie muere Todo Blacklist Posicionado La ventaja no lo se mantiene Para los chicos de Five Flux Apenas por 12 Ahí se da vuelta Es ínfima la cantidad de oro No está habiendo Mucho intercambio La primera Tortuga Le sirve a Blacklist De no tener una desventaja De oro de 500 600 Tal vez 700 Pero bueno Me parece que esta Estas partidas Que vamos a ver a continuación No sé si serán 3 No sé si serán 4 No sé si serán 5 Recuerden esto es al mejor De 5 Pero puede terminar En un 3-0 En un 3-1 En un 3-2 Para cualquiera de los dos equipos Bueno bueno Otra vez Renesai clavando el ulti Y metiendo daño a Apex No quiere que el Cajas No quiere que el Cajas acerque A sus compañeros Específicamente Calculo Que lo va a mantener Lo más alejado posible De Valentina Y de Ojeb De Carri Viene el equipo de Five Flux También que se mantiene Los dos equipos Están midiendo demasiado Generalmente en la primera partida Es cuando menos Cuanto más agresividad hay Y en las últimas Cuanto menos agresividad hay Porque están todos precavidos O sea que No es Tan crítico Pero al ser el lower bracket Yo creo que Blacklist Está midiendo No una Sino dos veces Las decisiones que tomen Además hay que tener en cuenta Que Blacklist Por más que Sea un equipo campeón Por más que sea un equipo Con muchos títulos Hay que tener en cuenta Una realidad Y la realidad es que Si Blacklist Está acá en el lower bracket Es únicamente Por culpa de Five Flux Porque si no hubiese Si hubiese sido por Five Flux Blacklist hubiera quedado primero Y no se hubiese Tido que enfrentar a Oni Por ende en un 99% De las probabilidades Enfrentándose al equipo De Debu Hubiese quedado En el upper bracket Ganando la Debu Recordemos que Five Flux Perdió contra Debu De una manera Bastante crítica Viene Kid Bomba Hizo lo suyo Con ese urano Entonces para mi Blacklist Es el equipo Que sabe que Tiene la superioridad En cuanto a nivel Porque lo sabe Está seguro De que lo sabe Pero Por algo Perdió contra Five Flux Entonces no debe Cometer esos errores Que cometió En el grupo En la fase de grupos Nadie quiere atacar Se nota muchísimo Que nadie quiere atacar Ojo Se acaba de cargar En uno contra uno Lo que yo dije No iba a pasar Terminó pasando Sánchez se va deleteado La primera kill Entre tiradores Es para Es para Blacklist Y se mantiene uno Uno La retria aplicada Por parte Ahora Si Trata de huir Porque se queda Con poca vida Se lo llevaba bien Tiense el Tortugal Le viene a buscar Renesai Le metían daño Guarda la vida Venía por atrás Por adelante Le robaba la ulti Para agarrarlo De caja El mismo caja Se ve ultra quitado Con la ulti Valentina Valentina robando La ulti en el momento Correcto Rápidamente Esos dedos Para hacer con el combo De Matilda Y poder finiquitar Apex La ventaja en oro Ahora aumenta Para Blacklist Y acá Lo vuelvo a tocar Al mismo tema Sé que La gente que me viene Siguiendo Desde que arrancó El mundial Va a decir Este tipo No sabe decir Otra cosa Que lo mismo Pero se dieron cuenta Como otra vez más El equipo que saca Tortuga Es el que se ve Perjudicado Al final de cuentas En la cantidad De oro En diferencia Sacó la Tortuga A Five Flux Terminamos muriendo El jugador De El ramer Del equipo De Five Flux Y la ventaja No se fue Para Five Flux La ventaja No se fue Para Blacklist Para mi Es una trampa Es una trampa La Tortuga Es una trampa Es una trampa Y el que mejor La juega La tortuga No es el que Saca la tortuga Hoy en día Es el que Luego de la tortuga O en tortuga Agarra y capitaliza O torre O kill En otra línea O kill Dentro de lo que sería La tefe de la tortuga Para mi es así Hoy en día La tortuga No te da Ese Ese bono En premade Luego capaz que En solo Q Es otra historia Porque en solo Q Se prioriza mucho El Fedeo individual Antes que el Fedeo colectivo Uy Lo van a encontrar Lo encontraron Lo agarraron La metieron la primera Guarda la ulti Apex Apex Y salió ahí Le metieron demasiado daño Si hubiese sido Un Brody Sakari Ese Apex No la contaba Con la ulti Le van a meter daño Por arriba Guarda la primera Cercaba la segunda Tira la torre Avanza Blacklist Aumenta la ventaja Se mantiene Dominante Los chicos De la lista negra Que recordemos Perdieron 2-0 En el mejor de 3 Perdieron 2-0 Ni siquiera le pudieron ganar Una partida A Five Flux Ni siquiera Una partida Le pudieron ganar Los chicos de Blacklist Y por eso Terminaron enfrentándose a Onik En el cual Perdieron también 3-2 O sea Anímicamente Esto es lo que quería decir Blacklist Está tocado Ellos saben Que son mejores Que Five Flux Y no estoy diciendo Nada Que alguien desconozca Totalmente Ellos ya lo saben Pero anímicamente Están tocados Porque vienen De dos derrotas Consecutivas Bueno Bueno Se metió con el ulti Con el ulti Con el daño Va Robando la tortuga Pero en problema se queda En problema se queda Tiene que salir Y lo van a agarrar Lo van a asesiar Lo van a deleitear Y a dormir Apex Y a dormir Apex Todo le derriba a Eriel Aquí para Yui Vení para los costados En su imetilla Tiene que gustar la ulti Lunox Retrocede Todo el equipo De Five Flux En el cual Bueno Sacaron tortuga Nuevamente O sea Llevan dos tortugas En su haber Pero no Están logrando Disminuir la ventaja En oro Siempre que Sacan tortuga Uno de su equipo Termina muriendo Y también Carly Que ya está Pusyando todo Ojeb Cargándose Todas las torres Sabían que Ojeb En la historia De los mundiales Es el jugador Que más kills Hizo 645 kills Y sabían que Superbeam De RRQ Es el que más Asistencias hizo Son los récords Mundiales Que hay No me lo estoy inventando Por las dudas Lo publicó literalmente La página de Mobile Legends Esports En la parte de comunidad Ahí publicaron Esos récords Porque estaban haciendo Memoria Al quinto aniversario De los mundiales De Mobile Legends Como saben Este es el quinto Y justo ayer Se cumplían Cinco años Del primer mundial De Mobile Legends Así que nada Muchachos Cuestión que Que Ah Ayer me enteró Un dato Justo Justo a la noche Uy Guarda Guarda la vida Guarda la vida Tiene que salir de ahí Edward Un dato muy interesante Yo sé que algunos Lo sabrán Lo recordarán Pero yo sinceramente Lo tenía completamente olvidado En la M2 Es decir En el segundo mundial Que se hizo En Mobile Legends El campeón fue Brenny Sports Pero el subcampeón Fue Burmese Goals Yo sinceramente Lo tenía Pero completamente Olvidado A ese dato Pero completamente Olvidado O sea No En mi cabeza No existía El equipo Burmese Goals Como segundo En el mundial Es más Tenía la duda Si había sido El segundo Y vos O RRQ Y no 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 En lo absoluto Ninguno De los dos Es más Burmese Goals Eliminó A RRQ En la En el lower bracket En la previa A la final La semifinal Del lower bracket Para clasificar A la gran final Burmese Goals Fue el que eliminó A RRQ Yo la verdad No lo tenía Ni enterado A ese me di cuenta Porque justo puse Burmese Goals Movados para ver Uy guarda la TF Guarda la TF A mitad de hacer el lower El equipo de Black Lee Es mejor me cayó Vea la ulti Alien al Y el ulti A cuatro Pero bien El contraataque Del equipo de Black Lee Retroceden Para atacar nuevamente La defensa Es el mejor ataque Ahora buscar A Tiense Tiense Y se va Deleteado Se queda sin lower El equipo de Firefly Porque no tiene Retri Oje que se clava La doble Y sigue Oje aumentando Su sangre Kills Por algo De los mundiales Y muchos me dirán Ah no Prey Eso no vale Porque hay equipos Que no clasificaron Entonces por ejemplo X jugador No va a poder tener La misma cantidad De kills Y bueno Yo te digo La frase tan conocida Últimamente Hubieran clasificado Es así A ver El máximo goleador En la historia De los mundiales De fútbol No se cuenta Por un mundial Se cuenta En todos los mundiales Que participó Y mucha gente Dice Ah bueno Pero Gareth Bale No puede Clasificar Porque Su selección Gales Es muy mala Y bueno Que culpa Tienen Los demás jugadores De que la selección De Gareth Bale Sea mala Lo mismo Con algunos Jugadores De algunos equipos Que culpa tiene Que su equipo Sea malo Y además En este sentido Es mucho más flexible Porque acá No clasifican Naciones Es decir El mundial de Mobile No es por Naciones Es por Equipos Ok Es por Equipos Es por Equipos Eso acaba Aclararlo Y muy Muy bien Porque si fuera Por naciones Ok Te lo entiendo Pero si es por Equipos Un jugador Puede irse al equipo Que sea Si es lo suficientemente Bueno Bien Estaría bueno Chicos Que piensan Si Mobile Les enlargaría Un mundial Pero en vez De que sea Un mundial De Ah no No dije nada Me quedo bien Calladito Porque ya lo hizo Iba a decir En vez de un mundial De equipos Que sea un mundial De naciones Bueno Igual no fue un mundial No fue un mundial Porque no estaban todos No estaban todas las naciones Ni mucho menos Ni de cerca La mitad De las naciones Competitivas Faltaban muchas naciones Ahí De la TAM No fue nadie De la TAM No fue nadie Bien Se queda Blacklist Con la ventaja De los 5000 Está muy tranquilo Blacklist No tiene El pig de tigrea El 5 flux Y se nota un poco El vaivén También quiero aclarar algo En esta partida Blacklist Está jugando No a media marcha Blacklist Está jugando Al 100% De su potencial Solo que Está Como dije Mentalmente tocado Se nota Se nota Porque no está Arriesgando Blacklist Lo sabe El equipo De la Lista Negra Sabe que Este mismo equipito Que está del otro lado Los turcos Lo mandaron A jugar contra Onyx Y de eso No se vuelve Por más que Como dije al principio Blacklist sepa Que son mejores Están como Un poquito inhibidos Jugando al máximo Totalmente tensos Pero están inhibidos Es súper notorio Tal vez si Blacklist Gana esta partida Si gana la siguiente Y va a 2-0 Ahí si veamos Un tercer match Donde Blacklist Este mucho más Distendido Mucho más relajado Mucho más Arriesgador Y demás Pero yo creo que En esta primera partida E inclusive En la que viene Si es que Blacklist Gana Si se va a perder Ahora Blacklist Ahora en esta partida Olvídate Que Blacklist Va a Hacer las cosas bien Porque se nota Mucho De que Están tocados Mentalmente Porque vienen De dos derrotas Y justamente Perdieron Contra un equipo Que no era La gran gran cosa Literalmente No era la gran gran cosa Porque Si vamos al caso RR Coagira De Brasil Le ganó A Five Flux Entonces Hay un tema Hay un tema Y Blacklist Le ganó A RR Coagira Dos a cero Entonces Hay como una especie De controversia En cuanto Al nivel A mantener El nivel Con los chicos De Blacklist Como que a veces Están muy bien jugando Y hay veces Que juegan Pauperrimo Igual ahora La partida está perfecta No estoy hablando De esta partida Esta partida está Excelente De momento Blacklist Está jugando Sin arriesgar Pero mantiene todo Pucheo Oro O sea Está haciendo una partida De manual Y te puedo asegurar Que no están disfrutando La partida Los chicos de Blacklist No la están disfrutando Ni un poco Ni un poco No te estoy diciendo Tampoco Que están Llorando O sufriendo por dentro No, no Pero están jugando Muy, muy, muy Safe Y de disfrutar Esta partida Un 1% Están tratando De ganarla Lo más rápido posible Y quitarse Este fantasma Del camino Bueno Va el Lord Por la línea de bot Five Flux Se mantiene por el costado Le pueden clavar De arriba El torre De medio Que termina cayendo Derriborio Lo van a deletear Ahora sí El Lord Que le pueden entrar Directamente Van por la torre De top Van por todo De top El Lord Que le queda Nada de vida Y pueden pegarle Un par de hit al Nexo Si se mete Ojo el daño Ojo el daño Y buen daño Y buen daño Y buen daño Y al líder Que sigue sumando Le van a levantar Ahora sí Oje Que sigue En su cuenta De aquí El regalo mundial Lo tiene él A buscar Ahora sí El lecho Y va a ser Y va a ser Y para Blacklist Ganando la primera partida Y quitándose Esta enorme mochila De encima De momento En este mejor De cinco La primera victoria Es para los muchachos De la lista negra Partida Si lo clasificamos En cuanto A estrategia La partida Es un 10 La partida Es un 10 O sea Es un 10 Cerrado Si hablamos Únicamente O sea Puramente Estrategia La partida Fue perfecta Pero si lo hablamos De cómo juega Blacklist O sea De cuál es El estilo De juego Blacklist Y cómo Conocemos A este equipo Cómo juega Si distendido O no Claramente Se notaron Que estaban Muy tensos Muy precavidos Y querían hacer Todo lo más Robóticamente Posible Para terminar La partida De una forma Correcta Y rápida Bien Ahí está La sonrisa De nervios De los muchachos Igualmente GG para Blacklist En esta primera partida Y acá tenemos gente El comienzo Del segundo match Blacklist Versus Five Flux Cambiaron los lados Ahora del lado azul Los chicos de Five Flux Del lado rojo Blacklist Y bueno Vamos a ver Si hay un cambio De estrategia Leomor piqueado El otro día Vi un comentario De un suscriptor Que dice Si piquean Leomor La partida Es hasta ganada A ver Supongamos Que ganan Five Flux Te aseguro Que no es Por el pick De Leomor No estoy diciendo Que Leomor Sea un mal pick En lo absoluto Pero Leomor Tampoco es Que es Lo más roto En el momento actual Ojo Ojo Reyes Hay que se está regalando Gilda entrando Para buscar Para molestar No sé Si lograba El cometido Pero que Se metía Y molestaba Lo hacía perfecto Bueno Rosa que le va a poner Un par de boliñas Sale de ahí Rápidamente Lo persigue Tenemos Tigreal Tenemos El gran Cuco De Blacklist Tenemos Apex 47 Con Tigreal Que raro Que Blacklist Haya dejado Piquear Apex 47 Tigreal Luego de lo que Lo hizo Ojo El derribario Me imagino Si viene una baja Después de esto Imaginate Si la primera baja Del equipo De Five Flux Viene después De un derribario Tigreal Que raro Que Blacklist Les haya dejado Piquear Apex 47 Ojo Ojo Con el derribario Lo van a agarrar Azenzui Y lo van a agarrar Azenzui Y no puede pasar El muro Lo van a tirar Para atrás Lo puede Le tirar 3, 2, 1 Se viene La primera baja Ahora si Tiense Se carga la baja Y le tira El emoji De Blacklist Apex 47 Es el terror De los muchachos De la lista negra Créanme Cuando les digo De que Blacklist Se puede arrepentir Y mucho De lo que acaba De hacer No entiendo En lo absoluto Por qué Le dejó El pig De Tigreal Tigreal Hermano Perdiste un 2-0 Psicológicamente Hablando Psicológicamente Hablando Psicológicamente El pig De Tigreal Te afecta Le va a cortar El vaqueo Uy Le salió el tiro Por la culata Renesai Creo que le salió Le salió el tiro Por la culata Si Guarda la vida Guarda la vida El problema Le mete la vida Le lleva Deleteado Renesai Lo que pensó En su cabeza Es que claro Creo que Tiense Lo baiteó A Renesai Porque no tenía Porque no tenía Vaquear Leomor O sea Un Leomor Por qué vaquear Si no consume Mana Ay 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 Renesai Con el error De un Elite Con el error De un Guerrero No puedo creerlo No puedo creerlo Que veo Blacklist Que empieza A cometer errores Y Yu esta vez Con Valentina Robándole la ulti A Tigreal Yu que va a tener Que vaquear Porque no tiene La vida suficiente Como para ultiar Así que El único que va a poder Meterse en esta tortuga Va a ser Apex 47 Renesai Esperando por el costado Uy Lo van a agarrar A Renesai Por atrás O Renesai Va a agarrar A todos por atrás A ver acá Se mete contra Tiense Y le clava la ulti Rosa que viene a meter El daño Por el costado Por arriba Y va por abajo Y va la ulti De Apex 47 Que le clava el daño Por favor Lo que juega Ese Tigreal Conectador A Rosa Se lo carga A Eduard Y otra vez Apex 47 Destrozando el meta De Blacklist No entiendo Les juro Y lo voy a repetir Toda la partida Pase lo que pase Porque Blacklist Dejó piquear Tigreal A Five Flux Pero Es el meme De Homero Simpson Usted no aprende ¿Verdad? Sabes que este meme Tiene algo con Blacklist Y tiene algo con Tigreal De lejos Es el mejor Tigreal Del torneo Y de lejos Es el El jugador Que no se Contra Blacklist Cuando piquea Tigreal Se enciende Se convierte En Active Now No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Wow Mi mente está Como cuando vas al chino De tu barrio Y el chino Te dice No entiendo No entiendo Bueno Exactamente así estoy Exactamente así estoy Ok Le van a meter daño Apex que tiene que clavar El ulti A ver si lo pueden deletear Le clavan daño verdadero Buen daño verdadero Se va deleteado Pero viene el convertador Ahora si Blackflux Lo quiere buscar Por el costado Doble kill Descenso Que lo van a agarrar Le mete la segunda Leomor Se clavan doble Y doble Dos kills Para cada lado Primero lo fueron a buscar Apex Que metió una ulti Creo que Matar al Tigreal No afecta mucho A Tigreal en si Porque No tiene kills No tiene nada No le cortan Ninguna racha de bajas Por otro lado Tienes a Apex Y que va ya 4-0-1 Y no le están haciendo focus Un Leomor Fediado Por más que Leomor No sea el mismo Que hace 3 meses atrás Sigue siendo Doloroso Y va primero en oro Junto con Ojeb Luego tenemos Mucho más abajo 500 de oro abajo A Sunshine Alien Y Rosa Que son los muchachos De Blacklace Ok Alien Que tiene que salir de ahí Salió Yo te diría que salga Brother Bien Ay 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 Ojeb Ay Le van a hacer un hijo Y le van a hacer un hijo Y lo van a buscar Y lo van a deletear Y para el lobby Deleteado Ojeb Quería escapar Ojeb Me parece que el recurso Del parpadeo ahí Estuvo de más Yo me hubiera dejado morir Meter el máximo daño posible Pero gastar un parpadeo Para una salida Que era Prácticamente imposible Lo veo poco Uy Uy La agarró una gilda Con otra ulti Apex Y se va deleteado Y se va deleteado Renesai Y para el lobby Renesai Si no sale corriendo Le mete la primera Se va borrado Otra aquí Para Tiense Tiense Que ya va 6-0-1 Score Se cargó Hace 20 segundos Y saca El equipo de Blacklist Que bueno Está sufriendo Las consecuencias De su propio De sus propios Vans Porque es así Si no quieres que saquen Tigreal Y no usas Tigreal Lo bañas Si no lo bañas Te remitís A lo que sucedió En la fase de grupos Ah Yo creo que A ver El equipo de Blacklist Dijo Ok ok Sacan Tigreal No pasa nada Nosotros sacamos Valentina Y le robamos el ulti Está perfecto Pero si Nadie Nadie discute eso Lo que Lo que yo estoy Comentando Es que Si vas a quitarle La ulti A Tigreal Ok Procura Que la persona Que le quita La ulti A Tigreal Tenga el nivel De ese Tigreal Porque acá No estamos discutiendo El nivel El héroe en si Estamos discutiendo Como juega El jugador Que utiliza ese héroe Es como que Lo tengas a Randy25 Gaming Y en un equipo Y no le van a Fanny Si le van a Fanny Es prácticamente Cortarle las manos No le van a Fanny Y hay una gran probabilidad De que te gane Porque usa Fanny Y es el mejor jugador De Fanny del mundo Viene Uy Renesai Se encontró Con todo el mundo Sale rápidamente Apex Mete daño a alguien A alguien que tiene Buen aguante Mete la primera Por el costado Lo puede agarrar Renesai Tiene que medir El purple Ulti Apex Uy Buena ulti Por la derecha Buena ulti Por la derecha Se va a meter a Apex ¿Se va a meter a Apex o no? Está midiéndolo Lo está midiéndolo Se va alguien por el costado Quería salir de ahí El problema Oh Ay No 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es una bestia Es una bestia Con la cara De Tigreal Y el que Es Homero Todo asustado Con la cara Con el logo De Blacklist Por favor Háganlo 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 Porque Y publiquenlo en Facebook Les aseguro que van a tener Muchos likes Espero que la comunidad Lo entienda Si no lo entiendes Significa que la comunidad Está viendo Club Penguin Y Peppa Pig Y no está viendo el mundial Pero Pero no No, no, no No puede ser No puede ser Otra vez Lo mismo Blacklist Supongo que En el próximo match Van a bañar A diestra y siniestra A Tigreal Para hacer lo que pase En este match Aunque lo gane Blacklist Y se basa A 2-0 Yo estoy seguro De que Five Flux Va a ir por el pie De Tigreal Y Blacklist Lo va a tener que bañar Ya lo aprendieron Ya está Aparte Yue Valentina Hace cuánto tiene El ulti de Tigreal Y no lo usa O sea Yue Yue sabe Que tiene el ulti de Tigreal Creo O tal vez se lo usó O lo usó tan mal Que no me di cuenta Cuando lo usó Pero sinceramente Yue Parecen los Tigreal Que tocan en rango Épico Sin ofenderte compañero Entiendo que No sea un mal jugador Yue en lo absoluto Y ha dado Buenas partidas En este mundial Pero Si le roba La ulti Tigreal Al menos Hace el 50% De lo que el otro Tigreal Está haciendo Viene Se viene Todo el equipo De Five Flux Uy Lo van a buscar A Yue Yue Acordate de tener Esparmadeo Lo tiene disponible No no Uy No no Tenía el puri Tenía el puri Tenía el puri Y lo había gastado Tenía el puri Y lo había gastado Apex que sigue guardando su ulti Apexinho que sigue guardando el ulti Cuidado Porque puedan entrar por medio Quieren Están decididos Five Flux A entrar por línea media Es muy básica la forma de ataque Que tiene Five Flux Pero es eficiente Cuando juegan con Tigreal Eso Tan básico Le sirve como para que Para que sea eficiente Para que ya está La forma de ataque Que tiene Five Flux Lo vuelvo a repetir Es una forma de ataque Básica Es una forma de ataque Que no Requiere una inteligencia De equipo superior Es decir Hay muchos equipos Que atacan mucho mejor Por algo Por algo El equipo de Debo Le ganó a Five Flux Por algo le ganó A Five Flux Guarda la vida de Eduard Hay la vida de Eduard Hay la vida de Eduard Rose conectado En daño Y la ulti Tigreal Conectándola aquí Aquí le clava Yuve 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 Que tenía la ulti Tigreal Pero la usa completamente mal Y se va a dormir Yuve Lo manda para el lobby ¿Quién? Apex 47 Con el CC Entre Ciencias Y Apex 47 El carrito de esta partida Completamente René Shag Y se va a deleteado Otro legendario Más de Tienci Está imparable Black League No sabe Que está pasando En la partida Le meten daño A alguien Alguien que sale De acá Salgo rebotando Mister Gluglu El señor Glucosa Manteniendo el orden Manteniendo la distancia Apex 47 Con el CC Con el Romeo Lo hace de manera excelente Edward Que quiere clavar Un ulti Con Terila ¿Tiene Barbadeo? Tiene Barbadeo Tiene Barbadeo Y Sensui Que viene por la derecha Cuidado con Sensui Cuidado con Sensui Igual creo que Apex No le está apuntando A Sensui en lo absoluto Está esperando que caiga Yuve O Jem Ahí lo vio Ahí está A ver Le robó la ulti Yuve Tiene que clavar el ulti No va a clavar el ulti Está esperando Mete la ulti Tiene Como el costadiño Le clava La derribo Ahora si Puede entrar por abajo Por arriba La vida de Alien Metida por atrás No se le activaba La pasiva O Jem Casi terminaba muriendo Alien Pero tiene Un ángel Que lo protege De la pasiva de Carrie Por suerte Quedó vivo Alien Con Lore Por línea de bot Vamos a ver Cómo defiende esto Blacklist Rosa ¿Puedes pegarle a Lesbirro? Bien Rosa ahí se quedó Como medio Bugueado mentalmente ¿No? Y hasta ahora Si, si algo le pasó a Rosa Porque no le pega a Lesbirro Se quedó quietito Guarda, guarda Rosa te vas a regalar El compañero Bueno, bueno Retrocede Rosa Se mete por arriba Puede ser un baiteo Viene Api por el costado Quería clavar la segunda No termina conectando Rosa En el lobby Ahora si Sanchez conecta daño Buen daño Por arriba Por abajo Tiene El combo Apexinho Todavía no No lo tiene disponible Ahora sí Ahora sí Tiene el ulti Tiene el ulti Tiene Barbadeon 10 Tiene el ulti Tiene Barbadeon 10 Mientras tanto Lore por línea de bot Que va avanzando Blacklist Que está completamente Desconcertado Esto es un 4 Un 3 contra 4 Veremos que puede hacer Calculo que Apex No va a Gastar el ulti En lo absoluto Calculo que Apex No va a gastar el ulti En lo absoluto Hasta que estén Todos los chicos De Five Flux En posición Mi pregunta es ¿Por qué Five Flux No le jugó así A Deus? O sea ¿Por qué Five Flux No le jugó así De igual a igual Cuando sacaba Tigreal A Deus? Es como que Contra Blacklist Cuando saca Tigreal Se enciende El equipo de Five Flux La ventaja No es de 4300 En torres Increíblemente Increíblemente Five Flux No ha perdido ninguna torre Wow Eso es mucho O sea Para jugar contra Blacklist No perder ninguna torre Y es Es bastante Es bastante Déjenme decirles una cosa Lo digo ahora Más allá del resultado final Por más que Blacklist Gane esta partida Y la que viene Y gane 3-0 Esto No estoy seguro De si Blacklist Llega a la final Del mundial Creo que Blacklist Quedará tercero O cuarto Estoy notando Un bajo nivel De estos muchachos Lo veo a Brennyspor Mucho mejor Brennyspor Viene calladito Sin un gran grupo De fanáticos Pero lo veo a Brennyspor Mucho mejor Que a Blacklist Y a Onyx Ni que hablar Obviamente A Onyx Ni que hablar Aparte Onyx Fue el equipo Que lo mandó A Lover Bracket A Blacklist Y ahora voy a decir Algo que también Puede ser contradictorio Esperen un segundo Porque lo van a agarrar Uy Uy Apex Apex que tiene todo Tiene el parpadeo Tiene todo Está esperando igualmente Y va a ser Inútil solamente Matar al Romer Gastar un parpadeo O una ulti en eso Lo sabe don Apex Sabe el posicionamiento Que necesita Y Yuve que está diciendo Yo tengo tu ulti Pero no tengo tus manos Por lo menos Con Tigre No tengo las manos De Apex Lo que iba a decir Que es un poco contradictorio Lo voy a decir Lo Lord mejorado Porque claramente Habrá una TF acá Le pega Tienzi Ok No, no Lo pega Sensui Tienzi estaba por el costado Sensui le pegaba Al Lordcito Y alguien que se mantiene En el bush Esperando con Tienzi Ok Lo querían buscar Yuve que mete a la primera Da la visibilidad Bien Tiene Puede meter la mejor ulti de su vida Yuve Porque claro El equipo de Fire Flux No está En la cabeza No tiene constantemente Que de que Yuve Tiene el ulti de Tigreal Porque no lo ha hecho bien En toda la partida Entonces es como que Le da exactamente igual El tema es Mister Apex Ojo Head por la línea de bot Ojo Head Bueno Por el bush De la línea de bot Guarda 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 Se metieron todos los chicos De Blacklist Lo van a buscar Alguien que quedó medio solo Entró por el costado Va a meter el ulti Cuidado la ulti Apex Cuidado la ulti Apex Termina cayendo Edward En problema Se mete por el costado Head que sigue en el bush O Head que sigue en el bush Y sigue metiendo daño Y ya clavo el ulti Apex Y ya no hay todo daño Y se quedan todos Los chicos de Blacklist En el lobby O Head que se quedaba En el bush No se ni que hizo Ustedes se entienden De que Head se quedó En un bush Mientras todo su equipo Moría Y ahora Five Flux Tiene solamente que bucear Sin lore Sin nada Parvadeo Y lo agarró Heavy A dormirlo Heavy Y a dormirlo Heavy Y no puede hacer nada No puede hacer nada Sobrehíbe Aguanta Parvadea Retrocede Mientras la naturaleza Activado Pero el nexo Va a caer La victoria Va a ser para el equipo De Five Flux Para los muchachos de Turquía Haciéndoles ver Por qué Blacklist Debe Y está Obligado A bañar Tigreal O acaso Quiere quedar Eliminado Del Mundial Recuerden Que el primer Partido Del Lower Bracket Es este Por ende De acá sale El primer eliminado De la fase eliminatoria O sea Del Knockout Stage Del Mundial Blacklist Va a tener que cambiar Ya mismo La estrategia Ya mismo La estrategia De baneo O banean Tigreal O se van A su casa Y acá tenemos Que está el comienzo Del tercer match Y déjenme decirles Que estoy completamente Anonadado Estaba gritando En el baneo Porque dije Blacklist Baneó Tigreal Y no baneó Tigreal Y los chicos Los chicos De Five Flux No piquearon Tigreal Yo no entiendo O sea A ver No 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 tengo explicación Chicos No tengo explicación Alguna De lo que acabo De ver Cuando Blacklist No baño Tigreal Hasta el tercer Pig Dije Pique a Tigreal Por favor Y no piquean Tigreal No piquean Tigreal O me van a callar la boca De una manera Épica O bueno Se van a ir Por el caño Para mi El 100% De la victoria anterior Es por Tigreal Muchos dirán No no Tiense hizo una gran partida Si bueno Ahora Tiense está jugando Con Leomor Tampoco Entonces Creo que también Eso influye Pero el hecho De que Blacklist Vea a Tigreal Les come el coco Y creo que son Demasiado obstinados Con el tema De no bañar Tigreal Ahora Five Flux No piqueó Tigreal No entiendo El por qué No entiendo El por qué Si sabéis Que esa es la clave Para ganarle a Blacklist Blacklist Por alguna extraña razón No puede contra un Tigreal Su estrategia de juego Es Anti todo Menos anti Tigreal Le pones un Tigreal Enfrente Y pierden O bueno Le pones Onyx Enfrente Y pierden Pero bueno Onyx ya pierde Creo que el 99% De los equipos del mundo Pierde contra Brink El único que le puede hacer pelea Hoy en día Es Brenny Sports Ah Eso es lo que quería comentar Para mi Cuidado Cuidado Porque si la final del mundial Es Brenny Sports Versus Onyx de Indonesia Cuidado Lo digo en serio Cuidado Porque Puede haber sorpresa Puede haber sorpresa Lo digo hoy ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente Que no ve mis videos Y dice Ah Este tipo se ve los resultados De los partidos Y luego comenta las cosas O sea Si hubiera sido así Yo no diría que RRQ o Akira Quedaba cuarto en el mundial Y nada de eso Pero bueno Hay un montón de gente Que piensa que yo me veo El diario del lunes Y con eso lo comento O sea Que agarro un video Y digo Ah Va a pasar esto Y yo soy bien conocido Porque cada cosa que digo Pasa lo contrario Pero bueno Bien Le clava Uy Mala segunda La segunda habilidad La mandó a la torre De la línea media Y hubo que no sintió Ni la cosquilla De ese Hellcar Mira que con Hellcar Gastar un ulti Son 40 o 50 segundos De no poder hacer Absolutamente nada Ay 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 Se le complica la historia Y arranca positivo El equipo de Black Leash Luego de una muy mala Segunda habilidad De parte de Tienzi Bien la ulti Bien el objetivo buscado Mal ejecutado Creo que El pig de Hellcar Por ese motivo No es tan tan usado Porque se sabe Que no se puede Arriesgar Mucho Y por tan poco Margen de error Que es la segunda habilidad La segunda habilidad De Hellcar A veces es medio troll Bueno le metía daño Ayue Va a seguir En el farming Sensui Sensui Que va bien de oro No Bueno va a mitad de tabla Primero Sunshine Segundo Hell Ahora primero Hell Segundo Sunshine Y tercero Está Tienzi Ojo el derribario Lo buscaban a Reneshai Reneshai Que recibía un basiquito De Sunshine Five Flux Esperándolo en el bush Si viene Sensui Guarda con Sensui Y el combo Guarda con Sensui Que te amontona Te mete el combo Y te manda a dormir No me gusta mucho El pig de Rafaela Pero creo que Con Paquito Que te amontona todo Rinde Me gusta Me gusta O sea Desde ese punto de vista Me gusta Ahora Valentina le va a robar El ulti a minotauro Si efectivamente Eso estaba viendo Valentina le roba La ulti a minotauro Valentina le roba Uy buen daño Buen daño Rosa Rosa que tiene Gastar el barbadeo Tenía la ulti Igual Rosa Eh No ¿Por qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué gastó la ulti? ¿Acaso Rosa no sabe Cómo funciona Paquito? Paquito A ver Te bajo un montón de vida Ojo hablando de Paquito Oye hablando de Paquito Le meten daño Por el costado Pero aguanta Aguanta Y aguanta Sensui Lo que parecía un ataque Ahora se convierte En una huida De parte de Five Flux Le quisieron meter daño A Sensui Che Five Flux No conoce Cómo funciona Paquito Primero Rosa Gastando un barbadeo Cuando tenía ulti Yo creo que con el ulti Ya Rosa Aguantaba todo el daño De Paquito Y se quedaba bajo torre Y luego Si tenía que ir Se gastaba parpadeo Pero ya estaba Creo que utilizó mal El recurso Para mí era primero ulti Después parpadeo Muchos dirán No porque los zapatos Estaban atrás Brother Pero a lo sumo Te salvabas Como un poquitito Pero te salvabas Y no gastabas El recurso de parpadeo El parpadeo Es mucho más importante Que una ulti de Lidia Viene Se mantiene Por el costado Five Flux Aguantando Pero la tortuga Se va para Blacklist Blacklist Que vuelve a jugar cómodo Es increíble Cómo el hecho De que no Hace un Tigreal En contra Hace que Blacklist Se desenvuelva bien No cometa tonterías Renesai Jue correctamente Y el Pig de Hellcar No está sirviendo de mucho Aunque la cantidad de oro Se mantiene pareja El que está teniendo Mucho, mucho oro En su bolsillo Es Ojeb Cuidado con Clau fedeado Cuidado con Clau fedeado Que ya lo hemos visto En el mundial Hacer desastres Uy, lo van a agarrar Ay, Renesai Renesai Lo querían agarrar Pero le clava la ulti Se quedaba mal posicionado No entendí que pasó No entendí que pasó O sea Metió la pura y Rafaela Pero No concretaron Ni daño Ni nada Estrategia Con ulti Todo Me parece que tendrían Que haberle baiteado Un poco más El ulti tal vez No debería ser utilizado Si sabes que una Rafaela Tiene purificar Y demás Ojo Y hubiera entrado Por el costadiño Le quería meter daño a Rosa El uno contra uno Viene el derribo aéreo Doble, doble De derribo aéreo De AP Y se va Deleteado Edola En problema Sánchez Se lleva la kill Guarda, guarda Porque Blacklist Perdió uno de sus jugadores Y uno de los importantes Edward que ni siquiera Pudo clavar el ulti No tiene la ulti Helkar A todo esto Todavía no la recupera De cuando atacó a Rafaela Por eso no me gusta mucho Helkar Porque pierde el ulti Porque para recuperar El ulti demora bastante Ok Sunshine Que gastaba todo Para defender su torre Me gusta Me gusta que conserve Las torres Igual Uy Lo busco Lo busco Ahora si Ahora si Ahora si Yuve se va Borrado Dos a cero Para Five Flux Que empieza a remontar La historia No en oro Pero si En cuanto a kills Sabemos que no importa Las kills Pero mentalmente Un poco te ayuda Mentalmente Contra Blacklist Un poquito te ayuda Tal vez te ayuda A cometer más errores En los forzados Ojo Pero bueno Mientras Yo confío que Five Flux Está viendo constantemente La cantidad de oro Como para no pifiarla Ojo que te puede tirar la torre A ver a ver Un básico más de Brody Podría haber metido Un básico más el Brody Yo se que había Un Philax Ahí Pero podría haber metido Un básico más Brody Y defendía Ahora si Si que tiene que salir De ahí Brody Porque se la puede ver complicado Viene la incisión Por parte de arriba Cuidado por el enrocamiento Del equipo de Blacklist Al haber un Paquito Puede molestar mucho Paquito necesita Mucha visión Para meter un buen combo Paquito es Donde está mi aliado Meto el combo ahí Listo Fíjense la vida Donde se mete Sensui Doble derribo aéreo Triple derribo aéreo Lo conecta por el costado Le roba la última Pero ahora si Va derribo aéreo Sensui Que termina aplicando La retri La vida de Alien Se queda No por ciento Cae Ape Alien Que sobreíbe No sobreíbe Lo termina borrando Pero la primera Ahora si San se conectaba Daño Y se va Deleteado Sensui Y se va Deleteado Y se va Deleteado Yuve También quedó Fuera Ojet de la TF Que limpiaba Y se iba Bueno 3 por 2 Es worthy Para el equipo De Five Flux La ventaja No lo sigue Para Blacklist Y se ha aumentado Un poco Porque había sacado Sensui Con la retri La tortuga Pero le está Dando pelea Five Flux Le está Dando pelea Muy buena Ulti de Yuve Hay que aclararlo Porque gracias A la ulti de Yuve Fue la iniciación De Blacklist Que hizo un Cuádruple derribo aéreo Pero luego Five Flux Lo pudo hacer Bastante bien Después de esa Ulti robada De Valentina Muy bien Muy bien Ojo La línea de bot Se la carga Oje No pudo Finiquitar Línea de bot Brody Y la terminó Perdiendo Rotó Ahora deberían Si o si Five Flux Pushear Línea de bot Ahí salía Es más Es más El Minotauro Debería estar ahí Entre el Bush Para poder dejarlo A Brody Totalmente tranquilo Porque ahora Le suben a Brody Nadie le da el aviso Y a Brody Lo pueden enganchar Como pan caliente Bueno Tiense Pusheando bot Tal vez sea el Baiteito ese Tal vez el Baiteo Sea la pusheada De la línea de bot Tiene la bot Y Tiense Se queda en el Bush Da la visibilidad A alguien Bueno Ese es worth it Una torre Moviendo a Blacklist Por un lado Moviendo a Blacklist Por el otro Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Siempre me gusta Que el tirador Sea el que tire torre Pero bueno En este caso Fue estratégico Así que vale Vale la pena Bien Otra vez Brody Queriendo tirar top Y le sube Renesai Y le sube Sensui Sensui entrando Clava la ulti Deja la way Pusheada Me gusta Me gusta Lo que está haciendo El Brody Porque no se está Arriesgando de más El Brody No está tomando Un riesgo Extremadamente peligroso Y lo bueno Que tiene Helkar Que está pusheando ahora Es que se puede escapar De cualquier problema En cuestión de segundos Va a tener que tratar De guardarse el ulti Por el tema del Lord Y hay Salida ahí Helkar Salida ahí Helkar Salida ahí Bueno logró salir Rosa que gastó el ulti Y sale con Lord No es bueno una lidia Así en el ulti Cuando está el Lord No es bueno Va a tener que gastar Muchas bombas Y le va a complicar la historia Porque ahora se queda sin bomba Y se queda sin nada Tiene que gastar la ulti Helkar Que le queda por arriba Va por abajo Pero la red Y le termina robando Con la ulti De Helkar No puede ser Por atrás Por adelante Se viene Le mete daño Por el costado Termina muriendo Ahora Tienzi Se carga Edward Pero la vida Le queda Quitando Alguien Que se va Para el lobby En 3-2-1 Le queda Poca vida Sánchez Que sigue conectando Daño Viene Paquito Que casi lo borra Y alguien Que se ha borrado Rosa la única Que queda viva Del equipo de Fireflux La quieren buscar Por la derecha Le va a meter daño Yuve Tiene que barbadiar Rosa Pero llega Que le mete El básico mejorado Y lo manda a dormir Ahora si Es completo Del equipo de Black Leash Aumentando Y capitalizando Un Lord Del minuto 10 En el cual No entiendo Que hizo Tienzi No entiendo Pero para nada Que hizo Tienzi Clavó una ulti Y se comió Un derribo aéreo Del Lord Es que No podes Ser tan Lento De mano Estás jugando Un mundial Contra Black Leash Y le metes La ulti Para quitar La visibilidad Y así Puedes sacar el Lord Y te comes Un derribo aéreo Del Lord Pero es que Eso no lo hace Ni un guerrero No, no, no No tiene sentido Bueno Pausa la partida Volvemos ahora mismo Y acá volvemos A la partida Bien Casi me mete El dedo en el ojo No pasa nada Ahora si Continuamos A ver A ver si me han comido Muchos segundos Y bastantes Porque la verdad Que el Lord Ya no se Ni como murió El Lord O sea Lo acabas de tirar En top Pero no No vimos nada Absolutamente nada Bien De momento 5000 de oro De ventaja Para los chicos De Five Flux De Black Leash Lord para Black Leash Y la ventaja Noro Que es significativa Mas no es una ventaja Noro Que te finiquita Una partida O sea Que no te puedas Defender En muchos errores De Tienzi La partida anterior 10 de 10 En BP Todo lo que quieras Pero en esta partida Desde el minuto 1 Con esa segunda habilidad Al oxígeno A Juve No No conecto una No me gustó El Hellcar De Tienzi Para nada Para nada Para nada Es más Te diría que si Está perdiendo ahora La partida Five Flux En parte En un 60% La tiene la culpa Tienzi Hizo muy malas cosas Muy malas cosas Rosa Que es la que más daño hizo Luego tenemos a Yui y Sunshine Juntito ahí con No Jeve Están los dos Muy parejos Sensui Que queda en mitad de tabla Por debajo Tienzi Y último de todos Apex 47 Bueno Minotauro Renesai Y Eduard Obviamente van a estar Últimos Obviamente van a estar Últimos Partida número 3 Partida La cual Bueno Vamos a ver Como se decide Ahora en el próximo Lord Tal vez Este Como digo Siempre el tercer match Cuando van empatados Es el match Calibre Para Pasa mucho De que cuando Uno de los dos equipos Gana este match Gana el siguiente O Le empatan Pero gana El definitorio Para mi Siempre el tercer match Luego de un empate Es el más Decisivo El que te va a dar Las puertas Al Al paraíso O te va a hundir Al subsuelo Bueno bueno Uy lo agarraron a Eduard Creo que no fue Correcto el focus Pero al menos Tienzi no gastó el ulti Me quedo tranquilo Con eso Va a tener que cargar Con algo No tiene para cargar Pasiva Helcar Va a tener sin pasiva Por ende Helcar ya está sin daño Helcar al no tener pasiva No tiene daño Eso es algo Que lo Que lo termina Condicionando mucho Quería buscar pasiva Por el costado Tienzi Pero no podía Ape que tiene que huir De ahí Ape que se ha gastado Absolutamente todo Va la ulti De Tienzi Que quería tratar De robar el Lord No sé si pueda Si lo termina robando Lo roba Pero ahora puede venir El Ace de Blacklist Porque solamente quedan 3 contra 5 Retrocede Mete Sánchez por arriba Por abajo Para el lobby Ahora si Sánchez se manda a uno Le termina conectando Lo van a clavar Y lo van a agarrar a alguien Y a alguien que se va deleteado Y otra vez el Ace de Blacklist Y otra vez el Ace de Blacklist Y otra vez el Ace de Blacklist Si va a ser Y va a ser Y va a ser Y va a ser O no aguanta a alguien Aguanta a alguien Sobrevive a alguien No hay Ace por parte de Blacklist Hay Lord mejorado Para Five Flutes Que gana tiempo O heck Bueno Se va a one shotear ese Lord En cuestión de segundos Los chicos de Five Flutes Tienen que salir cuanto antes Y defender la línea de media Y la línea de bot Porque o heck Ya pusió Este Lord mejorado Lo reventó Y viene con una oleada De esbirros Que no son mejorados Pero son esbirros al fin Cae torre de línea media O heck Que se está Comiendo viva La línea de bot Y la línea de top También Queda muy poco tiempo Para que la actividad de torre De top termine cayendo Le mete daño para el costado Sensu que puede hacer la baja Para el equipo de Blacklist Y termina cayendo A mano de Sunshine Pero no puedo creerlo Que acaba de ser Blacklist Se acaba de comer el La baja de su jungla Y Ahí esbirros mejorados Si no me equivoco Tiene Esbirros mejorados Blacklist ¿No? En línea de bot Y línea de top Así que puede aguantar Por ese lado ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo Cómo Sensu Quedó mal posicionado Más siendo un paquito Que puede salir De manera muy rápida De cualquier lado Incluso con los muros Y todo Bueno Una baja Y un error no forzado Por parte de Blacklist No condiciona nada Porque quedaron Un 4 contra 5 Pero Y aparte Sensu Sale ahora mismo Estamos en el minuto 15 Todavía es un Es una etapa Del late game Inicial No es un late game Tardío El combat Es decir El revivir Está en 30 a 35 segundos No es tanto No es tanto Viene Hecar Que ya está Finiquitando La build O Hecar Que se tiene Completamente Terminada La build Hace rato Hace rato Hecar Se tiene Terminada La build Mientras tanto Todo 5 flux Se mantiene Dando vueltas Ojo Alien Ahí esperándolo Edward que lo veía Retrocedía Máximo daño Sigue siendo rosa Y Yuve La segunda Teniendo en cuenta Esto Podemos observar Como los mid laners Son de lejos Los que siempre Hacen O generalmente Hacen más daño En la partida Si bien Los tiradores Conectan Mucho daño Letal O sea Ese daño Que mata Los mid laners Son los que Pokean Constantemente Y conectan Ese daño Que no parece Mucho Porque no suelen Hacer muchas kills Pero si a la larga Te suman Una gran cantidad De daño Hecho Durante la partida Bien Se arma Cristal Sagrado Valentina 3 Y Tiense Que queda Medio tocadito Contra Sensui Se tuvo que ir De ahí Tienen Todos el ulti Para mi La estrategia Que tienen que hacer Ahora es ir a buscar A Ogeb Ir a buscar A Ogeb Con la ulti De Helkar Y el combo De Minotauro O sea Hacerlo perfecto O bueno El combo de Helkar Y el combo De Alien Uno de los dos Combo tiene que meter Y también el combo De Brody El que sea Pero tienen que matar A Ogeb Si no matan A Ogeb No van a poder Ganar esto Ya lo vieron Las TF Ya fueron dos Guarda Rosa Que va a Rosa gastó el ulti Rosa gastó el ulti No se cual es el Calldown exacto De la ulti Delia que tiene Que tiene ahora Pero bueno Lo veremos Veremos si es menor A 15 segundos O mayor Creo que es menor Lo que si se Es que Rosa Le van a hacer el lore Le van a hacer el lore Y va a terminar Regalando el lore Y termina regalando el lore El equipo de Five Flux Si no sirve tiempo La ulti De tiempo Le mete la segunda A Edward Y no sirve nada Otra vez El equipo de Five Flux Que queda de tiempo Blacklist que avanza En un lore mejorado Y esta historia Que puede terminar acabando En cuestión de segundos Porque este lore Viene sin ulti De Hellcar Este lore Viene sin ulti De Hellcar Y esto es GG no Esto es GG Si no tienes Si Hellcar no tiene ulti No es que no puede hacer nada La TF Lo van a one shotear Le metieron un buen daño A Rosa Rosa que empieza a limpiar Con las boliñas Empieza por el costado Que conecta a la primera Sensui que recibía daño Y conectaba con alguien Alguien que se fue directeado Puede perder el rey Parece que si Lo va a perder el primero De todo Del equipo de Five Flux Que aguanta Trata de retroceder Pero el Nex Empieza a ser golpeado Por el lore Ahora si con Lido Que empieza a reventar Alguien pierde El revivir Se va para el lobby Rosa y el Nex Otra vez Del equipo de Black Lease Junto con el GG En este tercer Y emocionante match En el cual Black Lease Lo hizo De manera correcta Sufrió un poco Esperando Y buscando Perdió un lore mejorado Pero Tienzi Hoy no estaba en su día Le dejaron liberado Tigre A los chicos De Five Flux Y no lo piquearon Se joden La respuesta es esa Si no piqueas El pick Que te dio la victoria 2-0 En fase de grupos Y la anterior Mejor de cinco Que acabas de jugar Con Tigreal Le ganaste Y no lo piqueas Bueno La palabra La acabo de decir T-J-O-D-E-S Ahora si Pasamos al Cuarto match ¡Ay, ay, 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 ay! Cuarto match Y vuelve Tigreal A ver, a ver, a ver Ahora ¿Por qué sacaron Tigreal Ahora y no lo sacaron En la partida anterior? Me voy a seguir preguntando Eso por el resto De mis días Pero bueno Acá tenemos Cuarto Y match point Para Black List Eh, match Así que Bueno, veremos ¿Qué acontece? El Errotiense Y la primera Alu Mientras tanto Sensui Que arrancaba Con Akai Akai Jungla Bueno, no me gusta mucho Pero bueno Te va a asegurar Tortuga Y Lord No me gusta personalmente Eh, no digo que no funcione Ni nada de eso No, simplemente no me gusta el pick A mí no me gusta ver Tanques de Jungla Viene Edward Que se mantenía Con el Roam Se quedaba alguien Esperando También en el bus de arriba Mientras tanto Hay intercambio acá A ver que se lleva el caminante Caminante para arriba Caminante para abajo Y el que se lleva el caminante Creo que es Valentina Sí, Valentina Valentina 3 Con el caminante Reneshai Que lo pokeaba mucho Apex Guarda Cuidado a la vida 3 Okoyue Okoyue Rosa que recibía daño K Pokeaba un poco Reneshai también Sensui Que Seguía farmeando Robando un poco de Jungla El 1 contra 1 Lapu Contra Galit En early game Guarda la vida Guarda la vida De ese Lapu Lapu 5 Flux Que recibía un poco de daño En línea de todo En línea de experiencia Sensui que venía a molestar Dejar la primera Está esperando Apex En el costado Le quería robar El cangrejiño No podría robarle El cangrejo Porque la pasiva De la Jungla Le regalaba El cangrejo A Donakai Mientras tanto En línea de voz Tenemos Beatrix Contra Uy Se metió Tiense Se metió Tiense Puede ser la primera Baja Lo van a deletear Pero la primera Baja Termina siendo Tiense Que entraba Pero no lograba Bajar a nadie Y Sainz En contra Oje Ahora si El uno contra uno Beatrix Por el costado Acá hace el cambio De armas Pero demora demasiado Oje Que conecta daño Y Oje Que sigue Mantiendo la ventaja En oro Se va a quedar Con el cangrejo Así parece Blacklist Que ya está disputando Lo que sería La primera tortuga De este cuarto match Y match point Para los chicos De la lista negra Clava la retri Rápidamente Sensui No estaba disponible Tiense Que volvía del lecho Y la tortuga Se va a manos De los chicos De la lista negra Que aumentan su ventaja En oro A 1100 También me parece Correcto El inicio De Blacklist No estará Arriesgando mucho Y vamos a ver Como responde Five Flux Teniendo en cuenta De que esta vez Apex Está Contigrial A ver A ver Acá Encima Apex Le tira el emoji De Blacklist Encima Apex Le tira el emoji De Blacklist Bueno Pero a ver Yo no tiraría El emoji De Blacklist Vas perdiendo 2-1 Estás en match point Negativo Es decir Que si te ganan Este match Te vas a tu casa Y serías el primer equipo Eliminado En la fase eliminatoria Del mundial No es humillante Porque es digno Haber llegado A la fase eliminatoria Pero Pero Luego de haberle ganado 2-0 a Blacklist Perder Si gana Esta Blacklist Sería 3-1 Y duele un poco Porque en la anterior partida No pique a esta tigre El maldito Five Flux Viene El daño Por el costado Se mantenía Sensui Lleguería A buscar Para seguir Blacklist Será que iba a iniciar Y Apex 47 Usando como si fuera A Leila Como si fuera un minion Con colitas Se mantiene Apex en el bush Le tira para la vencibilidad A Rensai Ahí le tiró Perfecto Nice Sensui Que bajaba Van a hacer enrocamiento Doble A Beatrix No Si La van a buscar A Beatrix La van a buscar A Beatrix A ver Acá Mete varita Beatrix Se posiciona Saca rápidamente Limpia todo Viene a Kai Uy Buen daño Rosa Buen daño Rosa Y hasta el ulti Rosa Estaba el ulti Si va Sin el ulti Lidia Le está avisando Sensui A todo su equipo Igual creo que lo recupera Rápido Bueno Apexinho Que si tiene parpadeo Tiene todo Tiene parpadeo Tiene todo Salía de ahí Apex No quería arriesgar Absolutamente nada Le quiere cortar El baqueo Bueno guarda la vida Ahí Guarda la vida Eduard molestando Tiene que clavar El ulti Tiense Va a buscar la kill Va a buscar la kill Le quería robar Pero no podía Le mete la primera Clava la segunda Ahora si 3-2-1 Le activa el regenerado Pero no es suficiente Porque lo van a borrar Y lo van a borrar Y el daño El crítico Aprendió Tiense El anterior TF El 1-0 Fue exactamente Por una jugada Extremadamente parecida Es más Había dos enemigos Con poca vida En la anterior En esta solamente Había uno Aprendió Es como que Apex En esta partida Está jugando Demasiado retraído ¿No? Como que lo están Anulando bastante Ok Bien Aplicada la retrib Por parte de Sensui Ayayay Sunshine ¿Dónde te metiste? No 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 Ni en mis peores Deseos Te deseo algo así Bueno al menos Al menos limpio la línea Ya está Dijo limpio la línea Me sirve los hervirros Y me voy para el lobby Está bien Algo es algo Guarda la vida Rosa Rosa que tiene que gastar el ulti Viene por el costado Va la ulti Ahora si Defy Flu Que puede conectar Una doble kill Yui Queda mal posicionada Lo termina Un besoteando Llega por arriba Edward Le mete la primera Quería entrar La ulti de Khalil Que termina conectando Stumpro arriba Stumpro abajo Se va deleteado Tiense 3-2-1 Apex Que clava la ulti Pero está solo Lo termina borrando La kill Para realizar Ay Bien Por parte del equipo De Blacklist Que clava un 4-1 Y aumenta su ventaja En 2.000 Parecía que iban a caer Más de los chicos De Blacklist En un momento Por milésimas de vida No cayó Hep También Bueno El único perjudicado Había sido Yui Que lo terminaron One shoteando Por el mal posicionamiento Si tuvieran que hacer Una tabla Del mejor Al peor jugador De Blacklist La podrían dejar En los comentarios Yo no te puedo hacer Una tabla completa Porque creo que hay jugadores Que tienen el mismo nivel Pero si te puedo poner El primero y el ultimo Para mi el mejor jugador De Blacklist A ver Repito Esto es mi punto de vista No estoy diciéndolo Como si fuera La ley suprema Porque hay mucha gente Que por ahí Cuando decís algo Se ofende Como si Lo que yo digo Es que es así Y no acepto otro No, no Justamente por eso Pido la opinión de cada uno Para mi el mejor jugador De Blacklist Es Ojef De lejos Para mi Ojef Es el mejor De Blacklist Uy hablando de Ojef Creo que lo mufe Creo que lo mufe Y si Y si Y si Con el ulti De Capex Lo termina borrando Y se lleva la doble El Tigreya Por favor Lo que juega Y arrancó Tigreya Ahora si Activó la agresividad Pero por abajo Le da mandanga Por abajo La revienta la Sunshine Hacía Lo propio En línea de voz Contra Beatrix Y por arriba Bueno Se quiere cargar La siguiente torre Bueno Está medio ansioso Ese Leomor Por pushar línea de top No Está un poquito ansioso Reviven todos Lo cazaban a Sensui Sensui que puede recibir Demasiado daño Tiene Retri igualmente Para llevarse la tortuga Se lleva la tortuga Y de ahí se escapa En ulti Lapu Lapu No tiene la ulti Tigreal todavía No tiene la ulti Apex Cuidado Para mi El mejor de Blacklist Es Ojevi Y el peor es Yue Lamentablemente Esa es mi opinión Pero tampoco Pero también opino Que René Shine O sea René Shine No me parece Un jugador muy bueno Tampoco Y Sensui Tampoco me parece La gran cosa Le soy completamente Sincero O sea El jungla de Blacklist No me parece La gran cosa Alien que se queda En un 1 contra 4 Aguanta Alien recibe Pero lo Uy Lo enrocaron Lo enrocaron Tiene que salir de ahí Acá Se esquivó la ulti De Beatrix Le salvó la vida Sunshine Por abajo Edward recibiendo daño Aguanta Tiense Y se viene el comeback Y se viene el comeback Y lo manda a dormir Y lo que juega Es el Khalid Edward mostrando Por qué Sigue siendo El jugador Que alguna vez estuvo En el Blacklist Campeón del mundial De la M3 Señor Edward Dios Edward Y Yue Recibiendo mucho daño Aparte de Rosa Y Apex Apex Que le conectaba Todo el combo Con el ulti Salía de ahí Rápidamente La ulti de Reishai Que no conectaba Oje que se mantenía Sigue farmeando Brunito Guarda con el Bruno Que está fedeado Guarda con Oje que está Fedeado Le mete un buen daño A Rosa Rosa que es obligado A gastar el ulti Quería entrar por el costado Lo mete bajo torre Uy guarda Si tiene el ulti Se pone en problemas No tenía el ulti Al menos mal que no tenía el ulti Porque si no lo iban a deletear Alguien que trata de defender La torre de medio Con la vida y la muerte Con la vida y la muerte Aguanta y defiende Las torres de Five Flux Empiezan a debilitarse Pero siguen aguantando Con alma y vida Sabe que este es el match point Para Blackley Sabe que es la ultima bala Para los chicos de Turquía De acá se pueden despedir O bueno Pueden tener una vida mas Y que quede la contienda 2-2 Para desempatar En un 3-2 final Veremos Que sucede Hay un Tigreal Que da esperanzas A los chicos de Turquía Que repito No me explico como lo picaron En la partida anterior Si Blackley No te bane Al pique estrella tuyo No lo piqueas Estas Estas tonto Estas tonto Estas tonto brother Bien Cámara de Lord Acaba de salir Ok 3-6 la partida 26.000 de oro Para Blackley 23.400 Para el equipo de Five Flux 2.500 de ventaja No lo mantenemos La misma línea De ventaja Para los chicos De Blackley Pero se ha disminuido Apenas En un 50% En estos últimos 4 o 3 minutos Diría Bien Vamos a meter la ulti Tiense Una ulti Un poquito anticipada De tiempo A ver acá Porque si ultiaste Tenés que hacer la TF Uy uy No 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 Se pelearon Entre Sensui Lo terminamos sacando Pero igual la Retrie Termina sacando Sensui Termina llevándose el Lord En el equipo de Blackley Ay 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 El desperfecto Entre la comunicación De Sensui Y Eduard Eduard clavándole el ulti A Tiense Y justo Sensui Corriéndolo del ulti Ay 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 Mira si Por alguna extraña De casualidad De la vida Salía para el otro lado El muchacho Tiense Y en vez de Justamente Que quede Liberado Para el Lord O sea Para que no lo pueda sacar Lo dejaba posicionado Para sacar el Lord Y se lo robaban Hubiera sido Pero el blooper De Blackley Del año Porque ya no sería Un blooper Por un error Sería un blooper Por un doble error Pareció coordinado A la perfección Se conterearon Estos dos héroes Y ahora me puedo pensar Es verdad Te puede conterear El hecho de tener Un Akai Con un Khalid Juntos Porque Khalid Es medio lento Con el ulti O sea Demora en llegar A la zona de impacto Bien Rosa Metiendo las bombillas Metiendo y esperando O Hev Que sigue farmeando Y sigue aumentando Su cantidad de oro Si imponen la barra De oro De cada jugador Lo agradecería Igual seguramente La colocan Después de esta tefe Seguro que la colocan Bueno Blackley Que aumenta La cantidad de oro En su haber Sigue recibiendo Daño Porcentual En torres Del equipo De Fireflux Cae la línea De bot Cae la línea De stop Mientras tanto El equipo De Fireflux Que tiene que defender Las torres bases Ha habido muerte Recuerden que luego Las torres bases Una vez tirada La de cada línea Se generan los esbirros Mejorados Para la correspondiente Sea línea Y cuidado 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 Porque cuando están Los esbirros mejorados Con un lorcito Mejorado también Se complica todo Pegan Y aguantan muchísimo Especialmente Especialmente Beatriz Tiene la suerte De tener la última Que te limpia En área Pero Cuidado Minuto 11 En un minuto 10 Tenemos exactamente El próximo lor Pasaría en el 12-20 Partida Donde Blackley La está jugando Te diría Te diría Que Blackley Así como está jugando Esta cuarta partida Debió haber jugado La segunda partida En la segunda partida Blackley Cometió muchísimos errores Y eso forzó A que Five Flux Pueda sentirse tan libre Y sobre todo Apex Pueda hacer Lo que hizo Junto con Tienzi Esta vez se repite El mismo pick Tigreal y Leoport Lo mismo Exactamente lo mismo Blackley va a tener que Saber resolverlo Y Sobreponerse En la situación Porque Un Tigreal Te puede hacer Es que Tigreal es un Héroe Game Changer No importa En el minuto que sea Sea minuto 1 O minuto 50 Una ulti Tigreal Te puede solucionar La historia Así que Cuidado para Blackley Sigue esperando Se mantiene Five Flux En el Busch Retrasado Para esperar Esta salida El Lord mejorado Del minuto 12 20 Aproximadamente Uy Buena ulti Apex Buena ulti Apex Que entró Lo buscó Le conectó Pero la vida Se entraba Ahora si Tarde No era suficiente El ataque De Five Flux Que buscaban Ay 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 Alien La entrada De Apex Media Destiempo Con La respuesta De su equipo Que llegó Muy tarde Demasiado Tarde Diría yo A La TF Parecía Como Totalmente Desfasado Comparado Con las TF Que hemos visto Anteriormente Muy Desfasado Y bueno El orcito Para el equipo De Black Alice Era más que Obvio Al morir Alien No quedaban En 5 Contra 5 Al no tener La ulti Tigreal Y tampoco Bueno si Tiene barbadeo Pero no tenía La ulti Y ya quedaba Quedaba sin nada 4 contra 5 Y tu tanque No tiene ulti Y es 100% Dolor Para el equipo Buen amigo Guarda Tienzi Ay 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 Esa Rafaela No le conectó A Tienzi Por un pelo De bobo Coreano Esa Rafaela Por un pelo De bobo Coreano Bueno 79 Ay El que más daño Tomó hasta ahora Alien Que va Score 0-1 Solamente una vez Pero fue el que más daño Recibió Luego tenemos A Ojeb Que también recibió Una muy buena cantidad De daño Y el que menos daño Recibió Curiosamente Fue el jugador Uno de los jugadores Que más veces murió De parte del equipo De Fire Flux La señorita El señor Sunshine Bien Black Lace Que avanza Con lore mejorado Cuidado 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 Que se viene Lore mejorado Y nadie lo ha tocado Siguiera Sensu Que está preparado Para meter el ulti Sensu Que está preparado Para enrocar Viene Edward Por el costadito Que tiene el revivir Va a caer La línea de bot Y cae la línea de bot Y empieza a pushar Lo heavy Empieza a pegar la torre Y empieza a bajar La torre base Quiere ganar la partida Black Lace Quiere quedarse Con este cuarto match Y quiere quedarse En el lower bracket Quiere mandar a su casa A los de Turquía Los quiere mandar a Turquía Los turcos de Fire Flux Deben aguantar No tienen más torres base Retrocedo Black Lace Están jugando Muy 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 seguro Black Lace Muy seguro Están jugando Pero sin arriesgar Absolutamente nada Quieren repetir Lo hecho En la primera partida Me parece Perfecto O sea Yo entiendo No se van a poder divertir Black Lace Es un equipo Que además de venir A ganar al mundial También viene a divertirse Y a mostrarse Y hacer un show Pero bueno Los hechos Son los hechos Perdiste Cuando no debías perder En la fase de grupos Contra este equipo Perdiste luego Contra Onyx Lo cual Era una derrota Posible Porque Onyx Está en un nivel Supremo Pero bueno Entonces los platos Rotos Como dice Donde vivo Se pagan Y se pagan Caro a veces Entonces el precio De pagar estos platos Rotos Es jugar Como si fueras Un robot Jugar Modo Modo serio Vamos a decirlo así Black Lace Tiene Ventaja de oro De 8000 Bueno 8000 30 segundos De Lord Pueden hacer una TF De baiteo Para el próximo Lord Y la ganan Sin problemas Con la ventaja En oro La tienen para ganar No creo que el daño De 5 Flux Sea el suficiente Más allá de que Tigreal pueda colocar Una buena ulti Creo que El daño de Tigreal Perdón El daño de 5 Flux Con la desventaja De oro No es lo suficientemente alto Como para que una Muy buena ulti De Tigreal Les permita Darle el daño A Black Lace Para poder finiquitar A 2 o 3 De sus miembros Me parece que Está lejos De eso Y a ver si Uwe puede Hacer una buena Inicisión Con Tigreal Aunque sea Una vez Ok Lo encontraron Apex Se mantienen Por el costado Espera Apexinho Lo sigue midiendo El Lord Que empieza A recibir daño Claramente Black Lace Está haciendo Una TF De baiteo Está haciendo Un Lord De contención No quiere O sea En realidad Si quiere el Lord Pero no quiere Ahora el Lord Quiere alguna Kill Para luego Hacer el Lord O tal vez Una 2 o 3 Kills A ver A quien encuentra Mal posicionado A alguien Que es el primero Que está por delante Yuge que intercambia Daño con Rosa Rosa que No otra vez Gasta el ulti Por que gasta el ulti Tan rápido Rosa hermano No entiendo De verdad No entiendo Por que Rosa Siempre gasta el ulti Al instante O el cooldown Que tiene Rosa En menos de 10 segundos O no lo sé Estoy mirando El circulito verde De Rosa Para ver cuando Se le activa el ulti Si El cooldown De Rosa En menos de 10 segundos Ahora entiendo El por que Ahora entiendo El por que Bueno Mete daño Rosa Y seguramente Clave el ulti En 3 segundos A ver A ver Acá Se viene el orcito A Ape Que tiene que clavar el ulti Lo esquiva por el costado Guarda la ulti Ape Guarda la ulti Ape Lo estamos midiendo Lo estamos viendo Lo van a buscar Lo van a buscar Viene Ape Que quiere clavar el ulti Pero Yuge Le termina clavando el ulti Primero Parece que Ape No va a poder clavar Su ulti Le mete daño Clava el viento La naturaleza Alien Pero no es suficiente Doble kill de Yuge Ahora Se carga a alguien Y queda solamente Rosa Mete Sanchez DLTA Se llevan a 1 Pero quedan 2 Y ahora va a quedar 1 Y parece que Rosa Se va a dormir Y Rosa se va a dormir Y está volviendo Sanchez Y queda 1 contra 5 Y la historia se terminó Los chicos de Truqueros saben Ya dejaron el móvil apoyado Es Sanchez Contra el mundo Es Sanchez Contra Blacklist Y va a ser Blacklist El que se queda Con el trono Del lower bracket En el día de hoy Al mejor de 5 Ganándole 3-1 A los muchachos de Turquía Contra quienes perdieron 2-0 Parece que la historia De Blacklist Es como un cuento Vencer A quienes te vencieron En el pasado En la fase de grupos Turquía le ganó 2-0 A los muchachos de Filipinas Y ahora Lo han dado vuelta En un 3-1 Sufrieron En ese empate 1-1 Pero ahora Lo han sabido Remontar Creo que El equipo de Five Flux Cometió muchos errores En la tercera partida Por no piquear Tigreal Y por el mal juego De Tienzi Y en la cuarta partida Simplemente No estuvo a la altura Blacklist Lo hizo todo Mecánicamente correcto La segunda partida De Blacklist No fue de las mejores Sufrió mucho A ese Tigreal Pero logró hacerlo Y lamentablemente No podemos ver A ese Blacklist Que se luce Y que se muestre Que da show Porque están jugando Como lo dije En un principio De estos gameplays De una manera Mucho más reservada Y mucho más mecánica No quieren cometer errores Saben que no tienen Una segunda chance Ya están en el lower bracket Y el camino de acá A la gran final Es largo y doloroso Pero GG Para Blacklist Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos a la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega tres Una partida tres Rach Chau